Bueno, ya hemos llegado al final de esta emisión de noticias como siempre, dándole a conocer a usted que hoy será uno de los días más transitados en la ciudad de Guatemala. De hecho, a esta altura, específicamente de la calzada Ruth Bell, por un centro comercial con dirección hacia el Trébol, pues está bastante fluido a esta altura. Pero atrás, viniendo desde Misco, tomando en cuenta la ruta interamericana, la carga vehicular que trae esto, pues es bastante complicado. Y llegando al Boulevard Liberación hacia el Trébol, también está complicado. Por eso sí, Vicky Pilar. Así es, y sobre todo tome en cuenta que es importante que usted se organice desde muy temprano todas las salidas, los desplazamientos que tiene que realizar durante el día. ¿Por qué? Pues sabemos que históricamente, el día 23 de diciembre, pues hay un congestionamiento bastante severo, muchísimo más que cualquier otro día previo a una celebración. Hoy en la historia, hoy en la historia, así es. Lo que pasa es que muchas personas dejan a última hora las compras, entonces van a lugares, digamos, comercios. O sea, evidente lo que usted está observando en este sector de la calzada Ruth Bell, del Boulevard Liberación, de todos estos sectores, tal como lo podemos evidenciar en estas imágenes que estamos observando en este momento. Además, recordemos que los accidentes de tránsito que se han registrado tanto en Ruta del Pacífico, Ruta del Atlántico, también han generado impacto en la circulación vehicular, varios percances en el casco capitalino, o varios personas en motocicleta que han sufrido accidentes de tránsito, personas, peatones que también accidentes que se han registrado esta mañana. Entonces, también ha sido una jornada bastante intensa en lo que se refiere a accidentes de tránsito. Y acá usted puede observar en el Boulevard Liberación la carga vehicular que existe. Pero es que recordemos algo muy importante, muchos comercios bajan los precios, ya acercándose a Navidad, empiezan a bajar los precios de los artículos para lograr que se genere mayor venta. Entonces, el efecto que genera esto es que se incremente la movilidad. Claro, y es que también hay que tomar en cuenta las recomendaciones de la Dirección General al Consumidor Diaco. Si usted ve precios que no son realmente las puertas, hay que denunciarlo, porque también los operativos continuarán. Durante esta segunda semana. Aparte de esto, el precio al pasaje. Ya están instalados operativos por parte de la Dirección General del Transporte para verificar, primero, que no se esté saturando las unidades, compañeras, para evitar accidentes fatales. Otro, que no se esté cobrando más de lo autorizado. Y usted puede denunciarlo. Mire, el arma perfecta que usted tiene en las manos, se lo decía el licenciado Talamonte, y la denuncia. Sin la denuncia, usted no exige sus derechos. Totalmente de acuerdo.